Módulo 4, controlador MIDI y teclado. Hay una forma de lograr que nuestros sets en vivo sean un poco más dinámicos y fáciles de manipular, que es a través de determinados parámetros y seteos que podemos darle a la arena, ya sea con un controlador externo MIDI o con nuestro teclado, el teclado que la computadora trae integrado o si lo tienen aparte también. Para eso vamos a ver cómo configurar ambos dos. Por ejemplo, tenemos un controlador MIDI Akai con botones, con perillas y con faders. Eso está bueno tener estos tres tipos de controles, digamos, porque lo que es, por ejemplo, la opacidad de los layers, siempre es mucho mejor controlarlos con el fader, porque nos da como la sensación de que estamos manipulando y tocando el video, digamos, en sí, el programa, ¿no? El programa mismo. Las perillas para los efectos también funcionan muy bien y los botones para generar una rápida disparo, digamos, de nuestros clips. O de activar un efecto y desactivarlo, por ejemplo. Si queremos un ratito, tipo, un efecto, una ráfaga. Entonces, una vez que tenemos el arena, vamos a preferencias. Es de donde controlamos todos nuestros dispositivos externos. Acá me está detectando el MIDI Mix, que es el MIDI. Este que tengo acá, Akai. Si no lo viera, cuando lo enchufan no lo vieran. Acá hay un botoncito que dice Refresh. Es cuestión de volver a pincharle como para que lo detecte. Si no lo llega a detectar, también siempre es cuestión de cerrar el software, volver a abrirlo, volver a enchufar todo, quizás resetear la computadora. Esas cosas suelen pasar a veces y es cuestión de, bueno, de seguir los pasos. De no asustarse y seguir los pasos. Que a veces, nada, es simplemente un reseteo de la computadora. Una vez que nos detectó acá en las preferencias, vamos a dar MIDI Input. Un clic al MIDI Input y al MIDI Output, aunque no lo vamos a utilizar ahora, pero siempre cliquear ambos dos. Entonces que MIDI Input y MIDI Output estén activados. Con el recuadro verde. Una vez que lo tenemos activado, vamos al menú, a la barra de menú que tenemos arriba, la cual venimos viendo en todos los otros módulos. Y vamos a poner Edit MIDI. Esto nos va a permitir poder mapear nuestro controlador, nuestro controlador al programa, como lo decíamos. De la manera que nos sea más fácil o más cómoda para manipular el proyecto que tenemos armado. Una vez que le den clic al Edit MIDI, el programa se va a poner en verde, de un color verde. Esto significa que podemos mapear todos los controles MIDI que el controlador disponga. Por ejemplo, si vamos a marcar el Layer 3, por ejemplo, queremos la opacidad del Layer 3 del video. Eso nos conviene hacerlo con un fader. Vamos a cliquear en el donde dice el fader la B y vamos a mover el fader que quieran. Ven que ahí se activa. Si pongo en el de abajo, ahí se marcó con un número o con una letra, depende de cada controlador, tienes un mapeo. Cuando ustedes cliquean un clip, a los clips es mejor darle botón. Ahí se cliqueó otro. Y como ven, el controlador prende una luz. Eso quiere decir que está configurado, que ya está configurado. Ahora, cada vez que ustedes cliqueen en algún parámetro, clip o fader que van a mapear con el controlador, tiene también, ese MIDI tiene sus propiedades, digamos. Esto es un poco más complejo. Hay que estudiarlo un poco más, porque de aquí pueden, tenemos, si quieren configurarlo por posición, solamente ese clip o todo el layer completo. Entonces, que este botón, este botón significa que podemos configurarlo para estas determinadas propiedades, digamos. También tiene channel. Bueno, son algunas cosas un poco más complejas, porque esto significa para cuando quieran mapear realmente el controlador MIDI, como muy específicamente, porque tiene muchas cosas que mapear, digamos, que tienen que, los botones, o sea, si quieren hacerlo completo, completo, completo. Todas estas propiedades te permiten, bueno, profundizar, digamos, el mapeo y la performance para el MIDI. Y luego también tenemos el status. Que en realidad, según el cada MIDI, tiene distintos tipos de, como, numeraciones o de formatos, digamos. Algunos te dicen luz verde, otros roja, otros solo te ponen números. Entonces, acá tenemos números. Entonces, una vez que ya tenemos seteado todo nuestro controlador, por ejemplo, vamos a darle una perilla a un efecto. Aquí queremos un botón que se active y se desactive. Y después a este vamos a poner esto. Cuando terminamos de mapearlo, volvemos a la barra de menú superior, volvemos a cliquear Edit MIDI. Y ahora... Ven que aquí estoy cliqueando los distintos y me va, se va, se va, se va moviendo dentro del programa, se van moviendo los distintos clips que yo seteé. El fader, por ejemplo, el de acá arriba. Lo subo, lo bajo. Y habíamos cliqueado, por ejemplo, creo que... Ah, este efecto, por ejemplo. Ven que la B se activa, se desactiva. Se activa, se desactiva. Y habíamos... Creo que había configurado algún efecto. Ah, este. El efecto ahí lo estaría manipulando con la perilla. Entonces, de esta manera podemos utilizar el MIDI controller. Por otro lado, podemos utilizar... Si no tenemos un MIDI, podemos utilizar un teclado. El teclado integrado de la computadora. Esto, más que nada, nos va a servir para poder disparar algunos clips y para activar y desactivar efectos. Al igual que con el MIDI, cuando pongamos Edit Keyboard en la barra del menú superior, se nos va a poner en azul. Cuando se ponga en azul, estamos listos para poder mapear nuestro teclado.